¡Ahí llega el Equipo Deprimente! Con miembro el Bambino Veira, Macalister, Francesc, ¿quién es ese? ¡Manteca Martínez, Valderrama! Muchas gracias, muchas gracias, muy buenas noches. Bienvenidos a otra nueva emisión de Equipo Deprimente. Por favor, vayan sentándose. Miembro. Están desplegando la bandera, qué bonito. Pará de morfar. Por ejemplo, ¿verdad? Miembro, pará de morfar. No quiero entrar en polémicas, no quiero entrar en polémicas. Voy a presentar ahora a los invitados del Día de la Fecha. A mi derecha, Sergio Manteca Martínez. El número 10 de la selección colombiana, El Pibe Valderrama. Carlos Javier Macalister. Héctor Bambino Veira. Enzo Francescoli y el árbitro de turno que nos manda todas las semanas la Asociación de Fútbol Argentino. Muy bien. Ahora sí, Bambino, ¿qué te pareció la selección? La selección, Fernando, está bien, Fernando. La base la tiene. Está motivado. Para mí son extraordinarios. ¿Cuál fue para vos el mejor jugador de la cancha? Yo pienso de que el mejor jugador, sin ninguna duda, fue Hernán Díaz. Es susto, ¿no? Disculpame, disculpame. Extraordinario. Fue el peor calificado por la prensa nacional. Es bueno. ¿Pero cuántos puntos le pusieron? Cinco puntos. Y para mí sabés lo que fue un jugador de cinco puntos. Ojalá subiera yo un jugador de cinco puntos. Un fenómeno, Fernández. Martínez, ayer entraste en el segundo tiempo. ¿Te molesta estar en el banco? No, ¿vos qué te importa, gordo? Vos, el salasaña, vos te molestas. Que no fuiste a garparo, ¿qué debés? No quiero polemizar, Sergio. Por favor, repito. Bueno, está bien. Si usted ayer siguió el partido por cable, tuvo seis cámaras. Pudo dirigir desde su casa. Hoy aquí, en el equipo de Primente, podrá hacer lo mismo. Tenemos seis cámaras instaladas y con su control remoto, usted podrá dirigir desde su casa. Vamos a ver. El botón número uno es para la cámara aérea. Desde arriba. A ver. Cámara dos. Adentro de este mueble. La dos. La cámara tres. Desde abajo de esta mesa. La cámara cuatro. Desde adentro del mate de Enzo Francescoli. La cámara cinco. Desde aquel florero. Y la cámara número seis. Debajo del pelo de Valderrama. Ahora sí. Vamos a dejar el control acá. Enzo. Ayer Colombia empató contra Uruguay en el Centenario. ¿Cómo viste a Uruguay? Bueno, a Uruguay lo vi bien, lo vi lindo. Como siempre, la peatonal sigue siendo una hermosura. Las playas están limpias. El río de la Plata realmente está muy bonito. Está lindo para que la gente lo vaya a visitar. A Enzo le gusta mucho ir a Uruguay porque ve a Montevideo para un siete, para un ocho, para un nueve también. Y por sobre todas las cosas, cuando uno lo va a pasear, cuando uno lo ve de cerca, cuando uno lo camina a sus calles, cuando uno va por ahí. Enzo lo... Enzo... ¡Becino, eh! ¡Becino, eh! Vamos a Valderrama. Valderrama, la figura del partido. Ayer, lejos, ocho puntos, a nivel de Clarín. ¿Cómo estás jugando Valderrama? Bueno, no creo que Valderrama sea la estrella, la estrella del equipo, la estrella de la hinchada. No, no. Acá hay gente que me pregunta, ¿por qué te dicen el pibe? Mirá, por la edad... ¿Qué edad tenés? 54. 54 años. ¡Valderrama! ¡Valderrama! Ya que sos el pibe, ¿por qué no jugás con mi nene, eh? ¿Eh? ¿Te animás a jugar con mi nene? ¡Te más de nada, Valderrama! ¡Metele a los huevos de nene! Gritoni, le pido, por favor. Le pido, por favor. Vamos a tratar de solucionar esto. Vamos a tratar de arreglar esto. ¡Eh!